Desde Brisbane hasta New Zealand somos Generación Unida. Nuestro objetivo principal es alabar y glorificar a Dios y que Él sea exaltado por medio de la alabanza y adoración a Él. Creemos que Dios está abriendo puertas donde nunca se habían abierto. Tenemos realmente un compromiso con Dios y su pueblo. Generación Unida nació con el propósito para unir el cuerpo de Cristo a través del alabanza y la adoración y para que el mundo conozca que Él vive y permanece para siempre. No queremos llegar solo a las personas que conocen a Jesús, sino también a aquellos que no conocen y alcanzar almas para Cristo por medio de nuestra música. Sabemos que tenemos un largo camino que recorrer y que no será fácil. Sabemos que tenemos un gran desafío, pero reconocemos que Dios y sus oraciones nos ayudan mucho como equipo. Somos un equipo de jóvenes que queremos glorificar a Cristo aquí en Australia, en New Zealand y, ¿por qué no decirlo?, al nivel mundial. No somos artistas. Nada más queremos ser instrumentos en sus manos y que nuestro enfoque sea glorificar a su nombre, que es sobre todo nombre. Realmente hay gozo y alegría en nuestros corazones por visitar New Zealand y compartir las buenas duenas de salvación allá en ese país. Todos sumamos un papel muy importante en este ministerio, creyendo que no es por nuestras propias fuerzas que hacemos las cosas, pero todo proviene de Dios. Como músico, creo que es muy importante la preparación musical para dar algo bueno, agradable y que edifique a los que nos escuchan. Hemos esperado tanto tiempo para este viaje a New Zealand y ahora que ya estamos tan cerca, solo queremos dar lo mejor de nosotros para Dios y usted. Una alabanza con poder a Dios. El cantar a Dios no solo es cantar, sino que con nuestras voces, profesamos poder y autoridad de Dios. Yo sé que Dios seguirá abriendo puertas, porque mientras estemos agarrados de su mano, todo es posible. Vamos con todo nuestro espíritu positivo a glorificar a Dios en New Zealand. Ok, vamos grabando. 3, 2, 1, action. Ya todo está listo. Estamos muy expectantes de lo que Dios va a hacer en New Zealand. Les esperamos ver pronto. Somos... ¡Generación Unida! ¡Generación Unida! ¡Generación Unida! Gracias por ver el video.